Ya lo dije, el entorno quizá no era el más favorable, aunque el vestidor nunca se rompió, esa es la realidad. No quiero entrar en polémicas, solo te diré que pocas veces me tocó trabajar con un director técnico que confiara tanto en los mexicanos, en las fuerzas básicas. Le votó a siete jugadores en prácticamente un año, porque siempre fuimos muy claros con él realmente sobre la conformación del plantel y la apuesta por la cantera. Y se la rifó como pocos realmente. Por ejemplo, no sé si haya otro director técnico en México que haya estado presente en todos los partidos de la Sub-20, todos absolutamente, de la Sub-18, viendo a Tapatío, incluso a la Femenil también. Y eso lo hizo por convicción. Así que lo que haya declarado o no, creo que ya pasó. En Chivas creemos mucho en los mexicanos y por eso esta iniciativa, esta política que perdura. Y en lo personal a mí me ha tocado trabajar en selecciones nacionales como director de selecciones en el 2002, como director deportivo en el 2014. Imagínate si no me ilusiona a mí trabajar con mexicanos. No hubiera yo aceptado este proyecto en Chivas, por supuesto que estoy aquí con una gran ilusión, con un gran compromiso. Es un reto apasionante trabajar con mexicanos. Tenemos una muy buena base y queremos tener mejores y lo estamos tratando de producir. Entonces todo esto es lo que te podría decir en relación a esa declaración de Víctor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!